Mis amores bellos, gracias por todos los mensajes. Ayer llegó André, ayer fue un día de un poco de mucho caos, por eso no les subí nada de cosas, pero bendito sea Dios, tenemos un equipo espectacular, todos sus doctores son maravillosos, todo salió muy bien, ya les platicaré, hubo un sustillo por ahí, pero está perfectamente bien todo, a mí ya me quitaron los ojos. Y pues ahora sí, ya soy mamá, mamá de un niño espectacular, que se porta increíble, se ríe muchísimo, le fue muy bien en su calificación de APGAR, la primera vez se la tomaron en 9, la siguiente vez se la tomaron en 10, es una calificación médica, porque si fuera por mí evidentemente le pondría un millón, evidentemente, pero bueno, está todo perfecto y les quiero dar las gracias por estar, por no soltarnos, por sus oraciones, porque son... Y voy a ver a nuestro bebé alcunero y al rato que vuelvo a estar en el cuarto, se los presento. Los amo mis amores, lindo domingo.